Renato, ahora acusa a Narrala Antonio Rivera y a Ricardo Álvarez que en la noche del 26 de noviembre, dice, lo llamaron a ellos reconociendo que el Partido Nacional había perdido las elecciones. Otra denuncia grave, la acusación contra Antonio Rivera y contra el designado presidencial Ricardo Álvarez. Me decía Jesús Mejía. Mira Renato, sería interesante que buscaran en el video cuando Narrala dice, Juan Orlando es hombre muerto. O sea, ¿cómo es posible que un ciudadano que venga a querer hacer paz en nuestro país diga que el presidente es hombre muerto? O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Mira Renato, hay una frase que dice, somos esclavos de lo que decimos y dueños de lo que callamos. Nosotros siempre dijimos que nuestra alianza era con el pueblo y lo sostenemos y seguiremos luchando, que la alianza es con el pueblo. Él siempre dijo, nuestros amigos son las maras, ellos son gente buena. Nosotros no vamos a seguir en ese juego con Salvador. Salvador tiene que entender de que el daño que ha hecho es irreparable. Ha confrontado a nuestra sociedad. La gente pobre no aguanta más esto. La gente quiere trabajar, quiere paz, quiere seguridad. Y es lo que el partido ha vendido. Fíjate que ellos son muy consistentes en su discurso, Renato. Ellos pasan diciendo todo el tiempo, con el 71% de las actas no quisieron declarar presidente a Salvador Narral el día de la elección. Miren, usted que está en su casa, el día de la elección se transmitió el 58%. El 71% se transmitió única y exclusivamente de cuatro departamentos. Cortés, Atlántida, Lloro y Colón. Y este es el corredor que ganó Salvador Narrala. ¿Dónde se transmitió el 30%? La Paz, Intibucá, Lempira, El Paraíso, Copán o Cotepeque. Si sumamos, la diferencia entre esos departamentos está totalmente neutralizado. Ellos sabían que habían perdido la elección y manipularon muy bien todo desde el día cero. Bueno, yo recuerdo que recibí unos, eran unas grabaciones donde le hacían llamada a los dirigentes y hasta te apunté las colonias, Renato, porque creo que aquí hay que hablar con hechos. Miren, en la colonia independiente, aquí en Tegucidalpa, Brisas del Picacho, Calpules, Pedregal, La Vega, La Peña, La Óscara Flores, en Lloro, que nadie habla de Lloro, Renato, en Coyolares, Tulanguare, Locomapa, en San Pedro Sula, entre muchas, Praderas de la Satélite, Rivera Hernández, Cofradía. La gente fue a amenazar puerta a puerta a decirle a nuestra gente que si ellos se movían, movilizaban gente, que ellos y su familia iban a morir. ¿Se imaginan qué terrible que te hagan un señalamiento de ese tipo en tu casa? Que te van a matar a un niño chiquito, que te van a matar a tu viejito, a tu mamá, a tu papá. Si vas a votar a la gente, te quitaron la libertad. Eso es lo que ellos están aspirando hacia el pueblo de Honduras, quitarte tu libertad. Miren, el día de la elección, ¿te imaginas, Renato? La gente tenía que transmitir y le dijeron, si transmitís el acta donde gana Juan Orlando, alistate. Y hasta intervinieron a la gente que andaba haciendo la transmisión. Hasta eso infiltraron. Si tú te fijas y le puedes pedir, es más, se lo pido al Ministerio Público, que vayan y agarren los centros de votación y verifiquen que si hay un centro de votación, se transmitió un acta porque no se transmitieron las demás. Investigue en eso. Y eso ahí está, está registrado. Y esto no es un cuento chino, Salvador. Me está hablando de la transmisión... Del día de la elección. ...de parte de la gente de las mesas electorales. Correcto. Es que habían custodios electorales a los cuales los miembros de la mesa le llevaban el acta ya llena, ellos la escaneaban y la transmitían. De ahí ellos vinieron y quisieron hacer una cortina de humo y engañar al pueblo de Honduras y decirle, miren, es que aquí esta acta tiene más pixeles que esta otra. Miren, señores, las actas tienen un resultado. Y si el resultado es diferente del acta que ustedes tienen con el acta del tribunal, preséntenla. No venga a decir que tiene más pixeles que una que otra. Que arriba dice ATX, que abajo dice no sé qué. O sea, al final el resultado es el que vale. Ustedes bien saben que si un acta no venía con al menos cuatro firmas, no era aceptada. Eso lo dice el Consejo Consultivo, en el cual ustedes eran parte. El Consejo Consultivo, el cual pidió cambio de sistema 45 días antes de las elecciones. O sea, ustedes hicieron una conspiración bien armada. Renato, el día de la elección, el día de la transmisión, recontrolaron la transmisión. Y como te digo, 71% de los departamentos donde ellos ganaban transmisión, 30% de los departamentos donde nosotros ganábamos. El día uno, después de la elección, Salvador y Mel Zelaya se vuelcan a las calles con fuerza a presionar al Tribunal Supremo Electoral para que declare ya presidente de Salvador Narrala. Sin contar el resto de las actas. Faltaba el 42% de las actas, pero esas no importaban. Porque Salvador estaba ganando con el 58%. Esto fue exactamente lo que hizo Mel Zelaya en el año 2005. Que con un CUICA, donde 151 actas, lo declararon presidente. Y querían aplicarnos el mismo guión. Ahora, nosotros ya no sabíamos la historia. Cuando llegaron el día uno a querer presionar, nos dijimos, espérense un momento. La cosa no es así, estamos recogiendo nuestras actas. El día dos por la mañana, salimos de los medios de comunicación, Renato, y le informamos a la población que nosotros ya con el 94% de las actas, Ya lo vamos a llamar. Teníamos al Partido Nacional ya encima de la alianza. Que ya todo apuntaba que ganábamos la elección. Que era apretada, era apretada. Pero teníamos las pruebas que ganábamos la elección. Esto no fue un cuento chino. Ahí están las pruebas. ¿Qué hicieron ellos ese día? Se llamaron un silencio sepulcral. ¿Qué pasó el día tres, Renato? Porque aquí tenemos que ir haciendo un relato de lo que va pasando. El día tres, por la mañana, el sistema informático del tribunal, que eso no lo menciona la OEA, increíblemente, el firewall recibió una enorme cantidad de ataques para ser hackeado. Y cada ataque genera un log. ¿Qué es un log? Es un registro de texto que pasó de 2, 3 megas por hora a gigabytes por hora. 20, 30 gigabytes por hora. Estamos hablando de que había un disco duro que se encargaba de recolectar todos los acontecimientos, porque sí tenían los registros de todo, el cual le habían puesto 600 gigabytes de espacio. Y este espacio fue llenado rápidamente durante la mañana y el sistema se puso lento. No se cayó, como ellos dicen. Pero hay que seguir engañando al pueblo hondureño, que fue el sistema el que falló. Y siguen con el mismo discurso, sin explicarle a la gente que este no es un voto electrónico. Al final son las actas las que hablan. Y si seremos consistentes, Salvador, Luis Redondo, Mel Zelaya, vamos a ser consistentes. Las actas son las que hablan. Preséntame las 18,103 actas y enseñanos que perdimos. Y ahí estamos a creer. Pero no podés porque perdiste. ¿Qué pasó cuando no pudieron parar el sistema? El día 3 se lenteó, pero se iba acercando cada vez más Juan Orlando a salvar una rala. Y vamos llegando al punto en el cual se cruzaban las gráficas y ya le pasaba a Juan Orlando Hernández a salvar una rala. ¿Qué dijo Mel Zelaya? Tenemos que hacer algo inmediatamente para poder detener esto. Se fueron ese día, Renato, en la noche, al Infop, con una turba de gente. Votaron el portón, entraron al Infop e intentaron incendiar cualquier evidencia electoral que habían perdido. Si habían ganado, ¿por qué quisieron entrar y romper e incendiar todo? ¿Por qué? Que habían ganado. La respuesta es simple, Renato. Sabían que habían perdido y no podían permitir que el proceso continuara. Gracias a Dios, las Fuerzas Armadas resguardaron el lugar. Yo recuerdo, Renato, y los invito a que miren mi página de Facebook, yo subí un video, el cual dice claramente un entrevistador de un canal de Mel Zelaya, le dice Salvador Narrala, entonces las manifestaciones y los muertos no están surgiendo de efecto. Son tan descarados que le están diciendo de que esa es la estrategia de ellos. Manifestaciones y tienen que haber muertos. No importa si les dispararon de una chimba de atrás, porque al final vamos a hacer un escándalo que fue de enfrente donde le dispararon a la gente. Y si usted es seguidor de estos dos personajes, tal como lo dijo el embajador de Estados Unidos en aquel momento, que aquel amigo era anárquico, tenga cuidado. Si usted lo invita a las manifestaciones, tengan cuidado. Porque si andan crimen organizado adentro, andan mareros, le pueden disparar por detrás. Le puede hacer un daño a usted, a sus hijos, a su familia. No lleven niños a esos lugares, por favor. La gente es muy mala ahí. ¿Cómo va a creer usted que el día que pasó, Renato, lo que pasó en el Marriott? Menzelaya andaba ahí caminando, buscando agitar la cosa. Él sabía que las Fuerzas Armadas no eran para atacar al pueblo. Las Fuerzas Armadas estaban ahí para contener que la gente no fuera a hacer algo inapropiado, que lo hicieron. O sea, estamos claros cuál es el guión de ellos, cuál es el camino de ellos. Tenemos que entender que la desesperación de haber perdido una elección, de la desesperación del crimen organizado, de no poder volver a lo que se estuvo en el pasado, de la desesperación de que este país sí va a arrancar. Este país va a volar y va a volar alto. Usted cada día que se levanta de su cama, todas las mañanas, usted siempre tiene que decir, está a hacer un súper día. Y le aseguro que el resultado va a ser grandioso, al final del día lo va a recordar. Usted no permita que nadie le diga que el país no va a salir adelante, porque sí va a salir adelante. Bueno, miren, tengo poco tiempo y está el designado presidencial Ricardo Álvarez en la línea, en orden de llegada de las llamadas. Está el diputado Antonio Rivera Callejas, está el diputado Jorge Calix. Y tengo cuatro pausas comerciales pendientes, solo le pregunto a don Evald Díaz antes de escuchar, y miren, y uno de los panelistas todavía no interviene. Así que vamos a cortar las respuestas aquí en el programa. Falta todavía escuchar a don Mario Pérez. Hubo policías reestructurados en esta grave denuncia que ustedes hacen sobre que Mel Zelaya y Salvador Nazarrala en confabulación con las maras intimidaron antes, durante y después del proceso electoral a los nacionalistas. Sí. Mire, Renato. Alguien estructuró la estrategia regional, porque fue Francisco Morazán y Cortés. Y fueron los amigos de Salvador Nazarrala que incluso los llevó en planilla como candidatos. que son muchos policías que fueron depurados de la Policía Nacional. Ese es otro elemento que también lo tenemos documentado y tenemos la participación que tuvieron en organizar toda esta estrategia en los centros urbanos, de tal manera que ellos tienen un conocimiento detallado. Mire usted que muchos de ellos inclusive están en el Congreso. Esa fue la gente que armó la estructura y que organizó toda esta estrategia con Salvador Nazarrala. De tal manera que eso lo aseveramos y ahí están las evidencias. ¿Tienen identificados a los policías reestructurados? Hay evidencias, está esta estrategia claramente definida. Poco a poco vamos a ir mostrando, Renato, toda esta información. Lo que hemos dicho hasta hoy se sustenta en pruebas. Vea usted, don Salvador Nazarrala en la entrevista que ustedes le hacen ahorita, dice, por ejemplo, que él no tiene nada que ver con las maras. Además, yo le pediría tal vez en lo que participa don Mario Pérez que producción busque una entrevista que usted le hizo a Salvador Nazarrala, sentado aquí en esta silla donde yo estoy, donde él reconoce que él es amigo de los mareros, de los pandilleros, de los delincuentes y que son gente buena. De su boca. Ni siquiera es un tema que tenemos que esforzarnos en andar probando. De su boca. Ahí están las pruebas y no hay que ser ni siquiera un gran experto para poder entender de dónde viene toda esta estrategia y cómo la han manejado. Bueno, después. Antes de que participe, me gustaría que pase un video después, cuando usted lo considere, donde un canal que encabeza las consignas de la alianza de Salvador Nazarrala y Manuel Zelaya, hace una entrevista en la calle preguntándole a la gente sobre este tema. A mí me parece que eso es muy importante porque es el medio de ellos el que pregunta a la gente sobre lo que estamos debatiendo hoy. Si está en sus manos, por favor, transmitirlo en un momento. Sí, se lo transmito para que me haga el favor de ponerlo después de que participe. Bien, antes escuchamos a Antonio Rivera Callejas. Sí, gracias Renato. Quiero comentarle que me vengo de otro foro. Estaba en otro foro, Renato. Ah, de veras. Sí, me salí del foro y llegué en cinco minutos. No sé cómo llegué porque yo ando en mi propio carro, yo conduce en mi propio vehículo y llegué a tiempo. Porque me dijeron que una alianza estaba mala y que iba a entrar Ricardo y que iba a entrar Jorge Calix. Y sinceramente que me siento molesto por las declaraciones del señorito Salva, del señorito Salvador. Porque una vez más miente y miente con cinismo. Es más, yo le hago un reto público en esta mañana al señorito Salva. Y le digo, hagamos un vaciado telefónico del mío y del del. Del 26 de noviembre a la fecha de hoy. Todos los días que nos hagan un vaciado. Si hay una llamada mía, un mensaje mío, un whatsapp mío hacia él, felicitándolo y poniéndome la orden. 26 de noviembre. En la noche, yo estaba en la sede de mi partido. Aquí, cerca. Y luego nos fuimos al hotel Honduras Maya a celebrar el triunfo legítimo y auténtico de Juan Orlando Hernández. Decir que se le ha llamado a él, de mi persona, para felicitarlo, es mentira, es falsedad, es farsante, es cínico. Es más, además del vaciado telefónico que yo pido que lo hagamos públicamente, si hay una llamada mía hacia él, le digo, pórtese como hombre. Reflexione en lo que dice. Aquí mismo, en ese pasillo de ahí, usted dijo una vez, que Jorge Salaya lo quería matar. Y era mentira. Porque miente, miente, miente. Y todo el mundo le tiene miedo, Renato. Todo el mundo le tiene miedo. Porque cuando nos dicen, hay que querellarlo, hay que querellarlo. No porque lo van a victimizar, no porque lo van a hacer mártir. Y dispara a lo loco, a lo loco dispara. Pero ya creo que ya llegó el momento de pararlo. Yo por lo menos espero que en un tiempo prudencial se retracte de lo que dijo, de que yo le he felicitado a él y que me le he puesto a la orden. Porque es mentira. Y sí me siento enojado, me siento molesto. Y se lo digo aquí, en el mismo canal donde él labora, donde él dio las declaraciones, que demuestre que alguna vez yo le he llamado para felicitarlo por el triunfo de él. ¿Cómo voy a felicitar yo a alguien que perdió? Si hubiera ganado, pues no. En el Congreso de Luis se vamos a hacer oposición constructiva. Pero él no ganó las elecciones. Así que le vuelvo a decir nuevamente al señorito Salva que miente, que es cínico, que es farsante y que hagamos un vaciado telefónico si hay una llamada mía de WhatsApp, de mensaje o llamada telefónica. Y gracias Renato por el espacio. Disculpa que le quité a mis compañeros y disculpa también al otro foro que me salí intempestivamente. Bueno, ahora quedése ahí. Lo invito para que se quede ahí. ¿Usted me envió un video? Sí, hay un video donde el canal de Mel Zelaya hace una entrevista en la calle, al azar. A las personas que andan circulando preguntándoles sobre este tema. A mí me gustaría que lo pasen porque esos son elementos probatorios que demuestran que la gente en los barrios, en las colonias y en diferentes lugares del país saben que lo que nosotros estamos diciendo es verdad. Bien. Bien.